Para cantar un corrido Cuando salió de su casa Dijo adiós a la plebada Sin irlo miró pasar Llegó a Las Vegas, Nevada Donde empezó a trabajar Con pura raza pesada En un escale de lujo Se pasea como si nada Con una super del once En la cintura bajada San Cura siempre los cuida Si es de noche o madrugada Y arriba Culiacán, compa Junior Y vámonos pa' la luz del viejo El compa Junior Terraza Nunca anda con sacatón No le gusta la violencia Tampoco ser fanfarrón El dinero es pa' gastarse No pa' llevarlo al panteón Cuando le toca la banda Siempre le gusta tomar Rodeado de sus amigos De una forma natural Son Bucana del 18 Son Bucana del 18 Las que nunca han de faltar Los ángeles son testigos Y no hablo de los de arriba Por donde quiera que yo ando Me ando ripando la vida Voy a seguir trabajando Mientras mi Dios lo decida Mientras mi Dios lo decida